Me gustaría incidir en que los grandes objetivos en la vida no se consiguen de un día para otro, se consiguen normalmente luchando, peleando y aprendiendo de las caídas. Estoy convencido que todos vosotros vais a ser grandes profesionales y lo más importante, buenas personas. Pero también os digo por experiencia que en el camino os vais a encontrar con momentos que quizás no esperabais y con decepciones que os harán dudar probablemente de todo. Fracasar solo es malo si no sabéis cómo levantaros y volver a pelear. Por eso en una sociedad que demasiadas veces creo que se inclina por las cosas a corto plazo, yo prefiero reivindicar dos virtudes que parecen estar un poquito pasadas de moda, la humildad y la perseverancia. Si sois pacientes y tenéis la persistencia y el optimismo necesario para no rendiros, tendréis mucho ganado en esta vida. No lo dudéis. Es decir que terminé la persistencia y el optimismo necesario para decirte dos cosas que creo que sí, y me llevaron la conclusión a decir tres cosas que creo que son muy importantes, y me llevaron donde estoy ahora como jugador profesional. First of all it's a work ethic. I think building good habits is going to take you to the next level. Having talent is going to open you the door, but without hard working you're not going to achieve much. And that's taking me to the next point, which is be yourself. Learning from the best, but be yourself. There's going to be 33 different ways that you're going to achieve. If you see your friends out here, you can relate, you can help them, but it's going to be a unique path for each of you guys. And the last one I forgot. No, I'm just kidding. Team. When I'm talking about team, it's building your own team. Because this is a long career and you never know where you're going to be. So, especially in tennis too, that it's an individual sport. I think who you surround, friends, trainers, coaches. You got to make sure they want the best of you. manners, mentors, coaches, coaches. So, do it therapy on the학? Let's go through other aucv policies. You got to make sure that you overwhelmingly make sure you do the best best 어디� Guy. They're helping people determine right now. Gracias.